Hola amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un regreso en mi canal que se llama Dini Pop. Un nuevo video muy emocionante que Nati Natasha mostró lo que recibió en la mañana como regalo por su cumpleaños desde la fepina, desde la cárcel. Y así mostró lindos flores que recibió. Este es solo un primer regalo que seguramente le va a hacer otros como hice el año pasado. Así mostró el lindo regalo que recibió en la mañana de la fepina desde la cárcel. Muy lindo de estas hermosas rosas y hermosas flores. Y así mostró a los fans y las fans este hermoso regalo de cumpleaños. Y me quedé en shock y sorprendidas emociones. Y así compartió a los fans y las fans este momento muy hermoso. Y muchas gracias por ver todo este video hasta aquí. Si te gusta, dale un me gusta, un like, un comentario. Si quieres, suscríbete al canal y activa la campanita. Y bueno, ahora nos vemos muy pronto en otro video aquí en mi canal. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Y queridos y queridas, gracias por ver todo el video hasta aquí. Si te gusta, dale un me gusta, un like, un comentario. Si quieres, te recuerdo, suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta cuando llegue un nuevo video o nuevos videos aquí en mi canal. Así que ya lo puedes ver cuando llegan nuevos videos aquí en mi canal. Gracias por ver este video, ver mis videos y seguirme. Y bueno, ahora nos vemos muy pronto con otro video aquí en mi canal. Y ahora cuídense, tengan un lindo día, una buena tarde, una buena noche y nos vemos muy pronto con un nuevo video aquí en mi canal. Un saludo y un abrazo y un beso a todas y todas. Nos vemos a un próximo video. Chao. 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 Chao.